Bueno, ha estado tranquila en la ciudad, ha habido menos choques afortunadamente, se nota que bajó muchísimo desgreso vehicular, las diferentes vialidades de Veran Negras, ustedes podrán constatarlos y ganan por las avenidas, si ha bajado de alguna manera, pero seguiremos insistiendo como cada día, como en los 335 días del año, insistir para que la cultura vial sea un hábito ya entre todos nosotros.